A esta hora conversamos con el profesor Guarte González. ¿Cómo estás, profesor de la Escuela Superior de Arte Mario Urteaga? Bienvenido. Buen día, buen día. Gracias por la entrevista. Buen día, profesor. ¿Cuánto tiempo en la docencia, en la música? Bueno, yo en la actualidad ya laboro en la Escuela de Arte en promedio de nueve años ya. Nueve años y aquí está el talento cajamarquino de los muchachos. Así es, son los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Mario Urteaga Alvarado. Ustedes están acompañando en esa oportunidad la apertura, la inauguración de Fongal. Exactamente. A la invitación del gobierno regional hemos venido a participar un momento. Este es el taller de instrumentos de saxofones de la Escuela de Arte. Es atípico encontrar este tipo de música en alguna banda, ¿no es cierto? Claro, en este caso no es una banda, es un ensamble de saxofones. ¿Ensamble de saxofones? En ensamble de saxofones donde tenemos saxo soprano, saxo salto, saxo tenor, saxo barítono. Correcto. Es una música trabajada para este tipo de ensambles. ¿Qué experiencia es poder conllevar a este nuevo grupo? Mira, después de toda la pandemia, de dos años que estuvimos en encierro, estamos retomando este trabajo. Esta es la primera vez que se hace un ensamble en Cajamarca, nunca se ha hecho. Esta es la primera vez que estamos organizando con la Escuela de Arte y esperamos que el público lo acepte, ¿no? Porque esta es novedosa, en Cajamarca nunca se ha dado. Sí, lo que me llamó la atención, por eso quiero conversar con usted y gracias por esos minutos que nos regalas. No, a ustedes por la invitación, muchas gracias más bien, y desde la dirección de la Escuela de Arte también. Profesor, ¿nos podemos despedir con una cancioncita? Claro, sí, ahora vamos a programar un temita de... A ver, correcto, estamos compartiendo esta bonita presentación de los muchachos de la Escuela Superior de Arte, Mario Urteaga, quienes nos van a regalar una canción más para todos nuestros seguidores desde Fongal, compartiendo esta experiencia con este ensamble de saxofones. Y dato curioso, que hay una señorita en el grupo, aquí la tenemos. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre cuál es, por favor? Cristiel. Cristiel, qué bonito. Cristiel. Cristiel, ¿qué tiempo ya tocando el barítero? Seis semanas. ¿Seis semanas? Bueno, vamos a escuchar la despedida de los muchachos que nos regalan una cancioncita más, les entrega las partituras para poder ser testigos de este ensamble de saxofones, puro saxofones tocando en vivo desde Fongal. Vamos a ver cómo se despide los muchachos de la Escuela Superior de Arte, Mario Urteaga. Este detalle de manera exclusiva para Debate Cajamarca. ¿Estamos listos, profesor? Correcto, a la orden del profesor. Escuchamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Arriba, vamos. Un, dos, dos. Un, dos, tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!